Si no me pueden llevar más, blancas Ok Ok, voy a hacerlo Yo voy a dominar la tarima Y acá yo me se ve Vos vas a quedar igual que ferro Yo en primera, vos en la B Y lo voy a hacer Tengo las acotaciones, siempre las improvisaciones Se te escapa Trae la remera, marca capa Y sabes que lo hago, te dejo daño Motriz Vos sos como Kobe, comiste mucho Pero se te fue pa' la nariz Yo hago, tengo Y eso estoy seguro, te lo juro Mi rap es totalmente puro, yo lo llevo en las venas Vos al lado mío Yo soy puro macho, vos sos una nena Lo voy a hacer y domino la tarima Yo mientras estaba En mi casa conquistando, mira Vos estaba ocupando con eso Toda la Argentina No sé qué decís Hermano, me parece no la acotás porque no soy el real en ti Entonces tengo rap, siempre descoloca Hablá de fútbol, vos sos da maco Que Colón en una copa No sé, se va en primera Rima más que septera No sé pibe, me parece boya flash cualquiera Yo soy gallo, vos sos una gallina Ta cribillo, grillo En tu cara va una directa, una guillotina No la entendés, yo tengo toda la fluidez Me parece hermanito, vos nunca la vas a entender Tengo rap hermano, siempre ta cribillo Hablas de la nariz, pero nunca vas a acariciar mis tobillos Con la cabeza tengo más que destreza Entonces yo te gano simplemente con la simple simpleza Esta es la que va disparando en el rap, siempre con habilidad Entonces nunca me vas a mostrar tu humilde humildad Yo les pego a las titas Ya no, nada, pero es cualquiera No sé, a mí nadie me aplaude No me importa con ese beat, me parece que no me para nadie Entonces tengo rap, es feroz Con feo mate en la semi, es mucho para vos Entonces tengo rap, siempre más que destructiva Hermano, no es normal que siempre me exciva Entonces es normal, la semifinal Es mucho para vos, te falta esa triva No sé qué estoy diciendo, solamente voy cruyendo Entonces hermano, me voy encendiendo Porque el rap es normal que siempre es exciva Semifinal son muy malos para instancia decisiva No te voy a aguantar, hermano, no sos eficaz Me parece que hoy no va a ser voraz Entonces tengo rap, que siempre destreza Hoy te invado a las clavos con destreza Ya me ganaste, no sé qué estoy diciendo Estoy medio mocho, no estoy entendiendo Ah, dije... Vas con el show, Gusti Oye, bueno Te mataste, vos siempre lo empeoraste Habla de las copas porque nunca clasificaste Y lo hago así, le pego a las instrumentales Mientras yo me jugaba a las internacionales O peleaba descenso con colegiales Lo hago así y yo le acoto Hablan del store y chupa choto Lo hago así y siempre vengo con el flow Que se vuelve sincero Ya si se hace, nunca fuiste un verdadero rapero Para lo único que... Siempre desbordo Para lo único que sirve para descansar gordo Y lo hago así Y siempre... No hay promesos Quien conoce este cargo Vos también comiste mucho guiso Ok Le pego a las rimas, se vuelven geniales Te rompo, entraste Bien Ya está Contigo te cagaste Es de Colón también él Amigo Un abrazo Un abrazo 3, 2, 1 Pasas Thor No, réplica Réplica Dos para mí Dos y dos Vos quien votaste No, paso Thor Dos y dos No, Thor No, Thor Thor, tres para vos Tres Tres, vos pasaste Tres